La victoria de Macron es la ruptura con todas las predicciones y los análisis políticos que se tenían hace un año en Francia y en Europa. Alguien que aparentemente no ha hecho la tarea de pasar todos los escaños en una carrera política para llegar a ser presidente de la quinta potencia del mundo lo logró con un récord extraordinario y contra todas las predicciones de quienes decían es un muchachito atravesado que no va a llegar muy lejos. Eso desde el punto de vista interno de la política francesa. En segundo lugar que sea el político el presidente de 39 años más joven de una democracia occidental es un acontecimiento que muestra que se requiere sangre nueva en el mundo contemporáneo que evidentemente los viejos que se la saben todas no se la saben todas y en tercer lugar hay algo que ya es muy significativo en términos de Europa. Más de tres mil periodistas estuvieron cubriendo la elección de Emmanuel Macron. ¿Por qué se preguntaría un ciudadano un poco anodino ante esa situación? Muy sencillo porque hay una confrontación que apenas comienza entre nacionalismos y globalización. Emmanuel Macron un joven absolutamente prodigioso en el campo político que hizo la ENA que hizo un diploma en filosofía e inclusive se reclama de Paul Ricoeur aunque los puristas filósofos dicen no 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 él simplemente adoptó unas categorías de Ricoeur pero poco importa alguien que para muchos envidiosos simplemente fue posicionado por la suerte y los más media de todas maneras apostó radicalmente por Europa apostó por la globalización y aquellos que pretenden arreglar cuentas por el hecho de que él sea alguien que trabajó en la banca y entonces es el joven banquero pues evidentemente ese racismo de clase no lo pudieron traducirlo pero de todas maneras es un ejemplo de política europea le va a ir muy bien con ángela merkel y por supuesto yo creo que revitaliza el mundo contemporáneo el gran perdedor de las elecciones francesas fue vladimir putin y también de alguna manera donald trump ya se ven los guiños que le hace al acuerdo climático emmanuel macon de alguna manera es un progresista pragmático liberal el mundo funciona así y y CC por Antarctica Films Argentina